Bueno, pues sí, voy a hacer el tag de las 25 preguntas. Me ha nominado Sani ASMR porque había nominado a otras tres personas, pero ya estaban nominadas. Así que me mandó un privado para que lo hiciera yo y lo voy a hacer. De todas maneras, creo que tenía pensado hacerlo aunque nadie me nominase. No voy a cambiar ninguna pregunta. Es que tampoco sé muy bien cuáles son las reglas de esto. Y tampoco voy a nominar a nadie porque supongo que esto ya lo habrá hecho casi todo el mundo. Así que nada, voy a empezar. Vamos a ver. Pregunta número uno. Color de ojos. Yo me los veo de color verde, claro. Aunque casi todo el mundo me dice que los tengo celestes. Supongo que tiene que ver un poco también con el tiempo y tal, que varían un poco. Yo me los sigo viendo verde, pero bueno. Segunda pregunta. Comida preferida. Yo soy muy carnívoro, así que supongo que un buen chuleto o algo así. Sí me gusta mucho la carne, así que una hamburguesa, una chuleta, algo así. Y las lentejas también me gustan mucho. Una cosa extraña porque a la gente no le suele gustar las lentejas. Pero a mí sí me hace bastante gracia. Estilo de música preferido, pues supongo que el rock en todas sus variantes. Y por supuesto la música clásica, que es la música de las músicas. ¿Soy supersticioso? No, no soy supersticioso. Decía Dostoyevsky. Soy lo suficientemente inteligente para no ser supersticioso, pero soy supersticioso. Bueno, yo ni eso. No soy supersticioso. ¿Número favorito? Número favorito no tengo. Pero bueno, no sé, el 7 se considera un número mágico, ¿no? Y es un número bonito, el 7. El 7 está bien. Aunque no tengo, en realidad no tengo un número favorito. ¿Animal favorito? Bueno, tengo que decir que yo nunca he tenido mascotas ni nada de eso. Nunca he convivido con animales. Es cuadrúpedos. Pero bueno, supongo que me gustan... Me gustan precisamente los animales que conviven más fácilmente con el ser humano. No sé, los perros me gustan. Los caballos, no sé. Ese tipo de animales que son como muy sociables. No sé, días soleados o días nublados. En general, días soleados. Me gusta el sol. Me gusta... No me gusta el frío. El frío me invalida como persona. Así que, en general, los días soleados me gustan más. Aunque, por supuesto, los días nublados también tienen su encanto. ¿Color favorito? Bueno, esto ha ido cambiando a lo largo de mi vida. De niño solía ser el verde porque era como el color de la naturaleza, ¿no? Y a mí me gustaba mucho todo lo que fuera la naturaleza y tal. Luego, con la adolescencia y la juventud, me empiezo a gustar más el azul. Que, no sé, es un color vibrante, pero a la vez elegante y sobrio. Y últimamente me ha dado por el rosa. Me gusta mucho el rosa. ¿Fiesta o feria favorita? No sé, yo conozco la feria de Málaga, que es la de aquí. De toda la vida. Y no sé. Que tampoco es para tirar cohetes. Excepto el día de la inauguración, claro. Que se tiran muchos cohetes. Pero, no sé. Es que no caigo a otras fiestas. La feria de Málaga. A ver, voy a decirlo. Por barrer un poco para casa. Si me concediesen un deseo, ¿cuál sería? Si me concediesen un solo deseo, pediría tener la vida resuelta. Sí, señor. Soy así de materialista. No, porque bueno. La salud eterna. Si no tienes medios para disfrutar la salud, tampoco te sirve de mucho. No sé. Y el amor, por ejemplo. Vamos a pensar eso un poco, ¿no? Dicen que el asunto más importante en la vida de toda persona es encontrar su media naranja, su cónyuge. Sí, puede que se fuera un buen deseo, ¿no? Encontrar a la persona adecuada para compartir la vida. Sí, creo que eso está mejor que lo de tener la vida resuelta. Aunque si son las dos cosas mejor, pero como solo se puede decir una cosa. Pues encontrar el amor, ¿no? El amor para toda la vida. Qué bonito. ¿Por qué me abrí un canal de ASMR? Bueno, a ver, yo ASMR siento desde que tengo uso de razón. Bueno, hace un par de años, bueno, menos de un par de años, ¿no? Supe descubrir gracias a internet que no era la única persona a la que le pasaba. Y que incluso tenía un nombre oficioso. Que era la ASMR. Y que había canales de ASMR. Y decidí abrir uno, pues, porque no había en ese momento muchos en español. Ahora, afortunadamente, hay bastantes más. Y, bueno, también un poco por vanidad y por aburrimiento. ¿Qué es lo que más me relaja? ¿Qué es lo que más me relaja? Pues el ASMR, ¿no? Un buen medio de ASMR. Sí, no sé. Un buen masaje. Que me acaricien el pelo. Que no me busquen problemas. Todo eso me relaja muchísimo. Trigger, disparador, favorito. Bueno, a mí esto de traducir trigger por disparador en español no lo comparto. Pero, bueno, sé que lo utilizáis. Yo lo traduciría por resorte. Mis triggers son mis resortes ASMR. Que es lo que hace que se dispare la ASMR. Disparador, es una arma de fuego. Es un resorte que activa el ASMR. Ah, bueno, espérate. ¿Y cuáles? Pues, así en vídeos, en canales de vídeos y tal, me gustan cuando enseñan libros infantiles y van comentando los dibujos y van leyendo los textos. Que yo creo que, de hecho, mis primeras experiencias ASMR de niño era cuando cuando mis maestras en el colegio cogían un libro, un cuento y lo enseñaban así a toda la clase. Y iban pasando las páginas. Y iban, bueno, no sé, leyendo y pasando las páginas. Yo creo que esas fueron mis primeras experiencias de ASMR. Categoría de ASMR favorita. Pues, bueno, por no repetir lo de los cuentos. Los susurros. Sí, los susurros. Los inaudibles también. Todos esos elementos paralingüísticos que acompañan a la pronunciación. Los chasquidos de la lengua y de los dientes. En fin, los pepeos, los pepeos. Todo eso me gusta mucho. ¿Bebida favorita? La Coca-Cola. Creo que es la bebida más sabrosa. Que ha sintetizado el hombre. Hay quien dice que hay mucho marketing de por medio y tal. Bueno, habrá marketing, pero si no estuviera tan buena. Por mucho marketing. No sé. Por mucho marketing. No tendría éxito el agua de alcantarilla. Como bebida, ¿no? La Coca-Cola está muy buena. Aunque yo en tres semanas suelo beber agua. Coca-Cola bebo los sábados cuando salgo por ahí. Mezclada. Combinada con... Con whisky. Una fobia. No soy de fobias, ¿eh? No recuerdo tener fobias. Así, miedos irracionales por algo no tengo. Que eso es una fobia, ¿no? Un miedo irracional por algo. No tengo fobias. Un defecto y una virtud. Bueno, defectos muchos. Y no voy a decir eso. Esas cosas que se dicen como defectos, pero que en realidad son como virtudes. Soy muy perfeccionista. Y ese tipo de cosas. No, no. Yo voy a decir defectos de verdad. Soy desagradecido. Y bastante egocéntrico. Sí, creo que esos son mis grandes defectos. El egocentrismo. Y que soy un desagradecido. Hay una virtud. Una virtud. Supongo que... Soy de mentalidad abierta. Esa es una virtud, ¿no? Aunque pueda acarrear problemas. Pero... Sí. Tengo la mente bastante abierta. Prefiero regalar o que me regalen. Ninguna de las dos cosas. No me gusta ni regalar ni que me regalen. Hombre, sí me regalan algo... Como... Muy valioso. Muy, muy útil. Y tal. Pues yo lo agradezco. Pero en general no me gusta. Ni regalar ni que me regalen. Y en todo caso, los regalos que me gustan son los extemporáneos. Es decir, los que se hacen espontáneamente. Sin que... Tenga que mediar ninguna fecha especial. Nada de eso. Hobbies. 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 Aficiones, ¿no? Hobbies. Pues... No sé. La literatura clásica. Los videojuegos de Fórmula 1. Y la pornografía. Y la pornografía. Son tres cosas que me entretienen bastante. Último video de ASMR que he visto. Creo que ha sido uno de... Un canal que descubrí hace poco y que me encanta. Supongo que ya lo conocía de antes, pero... No me había dado cuenta de que me gustaba tanto. Uno de una tal... Brittany ASMR. Que es en inglés. Y... Tiene videos muy buenos. El último video que he visto es un roleplay que ha hecho de... De vendedora de perfumes o algo así. Es... Es uno de los últimos que tiene. No el último, pero uno de los últimos. ¿Le veo futuro a la ASMR en español? Pues sí, claro. Esto no ha hecho más que empezar. Y algún día podremos decir que nosotros fuimos los pioneros. No le veo un estancamiento a corto plazo a la ASMR en español. Creo que seguirán saliendo bastantes canales durante uno o dos años, por lo menos. Supongo que en ese momento ya se estancará un poco la cosa, pero en fin. Ese es un poco el futuro que le veo. Y sí se lo veo. Creo... Creo que seguiré con el ASMR en un futuro. Bueno, supongo que se refiere a... A grabar videos ASMR. Pues... Es que tampoco tengo mucha... Conciencia de... De estar siguiendo la hora porque... Grabo uno cada... Cada mucho tiempo. Así que... En realidad tampoco tengo un seguimiento de mi canal. Así que no tengo ni idea. En principio no... Tengo idea de cerrar el canal. Pero lo de seguir grabando videos... Creo que seguiré... Creo que seguiré... Hasta que me canse. ¿Dónde me veo? Querría verme en cinco años. Me veo debajo de un puente... Me veo debajo de un puente... Y querría verme en un palacio... Con... Con... Mucha gente a mi servicio. Prefiero salir de fiesta... O quedarme en casa... Arropado con una manta... Viendo una peli... O jugando a videojuegos... Hombre... Si la fiesta merece la pena... Prefiero salir de fiesta... Porque para el otro... Casi siempre hay tiempo, ¿no? Si... Vamos... Si... Si tengo las dos opciones... Y... Y... Y la salida en principio... Merece la pena... Y... Y no es por compromiso y nada de eso... Pues prefiero salir de fiesta... Claro... Y por último un consejo... Bueno... Mi consejo es un... Es un silogismo... Es una contradicción... Porque mi consejo es que no le hagáis demasiado caso a los consejos... Pero claro... Si hacéis caso a mi consejo... Que es no hacer caso a los consejos... Entonces sí tenéis que hacer caso a los consejos... Total... Es... 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 Es una paradoja... Y bueno... Y nada... Y ya he hecho... Mi video del tag... De las 25 preguntas... Espero que haya sido interesante... Interesantísimo... Y que os haya relajado... Y nada... Un... Un saludo a todo el mundo... Seguid subiendo videos... Que me relajan muchísimo... Y yo pues cuando pueda... Y tenga alguna idea... Pues... Grabaré algún otro... Así que nada... Buenas noches... O buenos días... O buenas tardes... Y hasta la próxima... Adiós... ¡Gracias!